Hola, soy August, rep de fábrica de Taconic. Tengo más de 20 años de experiencia en aplicaciones con los mismos productos. Taconic fabrica cinta de fibra de vidrio en grosores de 7 molésimas y de 10 molésimas, más adhesivo a un lado o dos lados. Aplicaciones de cinta de fibra de vidrio incluye sugestión y mazo de cables, aplicaciones que requieren tratamiento térmico, enrollar bebinas, cables para hornos eléctricos y de inducción aislantes, empalme para alambre recubierto de silicona, sellado permanente de conductos de alta temperatura. En esta foto, cinta de fibra de vidrio se utiliza para sellar las costuras en el área de carga de los aviones. ¿Tienes aplicaciones para estos productos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!